Ok, hago este video por un simple motivo, por un cortísimo motivo. El hecho de que han cancelado de varios países el estreno de La Bella y la Bestia que se estrenaba mañana, 17 de marzo, en varios países es debido a un tema, a un estúpido tema, a un pequeñísimo tema. La protagonización o la caracterización del personaje de Le Fou en la película, cuyo papel es de homosexual, ¿no? Y cancelar una película por una simple escena, por una simple escena, una cortísima escena donde el actor, el personaje, baila con otro hombre en la parte final de la película. Solo por eso, solo por eso. En Malasia, cancelado. En Rusia, a mayores de 16 años. A mayores de 16 años, o sea, como si la película fuese clase, una clase R. What the fuck? O sea, man, ¿cómo vas a poner una película clase R que es una película dirigida para niños? A lo mejor también va para un conjunto de personas adultas, pero va dirigida principalmente para niños. Estado de Alabama, Estados Unidos, de pronto el bicho dijo, no, no la voy a reproducir en mis cines porque simplemente mi hija de 11 años no puede venir a ver este tipo de contenido. Marico, de un tipo bailando con otro, what the fuck, ¿en qué siglo estamos? Marico, en el siglo XX. Estamos en los años 70, en los años 80. En los años donde este tipo de homofobias y racismo era brutalmente explotado por todas las razas mantuanas. Y lo peor, lo que me da más risa, lo que me da más risa de la situación es que... Ok, lo cancelan en varios países por un tema tan simple como lo es un baile, una escena homosexual al final de la película. Pero yo me pregunto, toda la película trata de una bestia tratándose de coger a una caraja que es posiblemente menor de edad. Yo me pregunto, ¿dónde está aquí la pedofilia y la zoofilia? O sea, marico, es una relación entre un animal, una bestia y una mujer, una dama. Me pregunto, ¿cómo van a quitar...? Vean los abstractos de la situación. Van a quitar por una pequeña escena de sexo y no por una maldita película completa de pedozofilia. Bueno, de pedozofilia, o sea, que increíble, que mierda, que mierda. Así es como piensa el mundo, así es como piensa el mundo en este momento, ¿no? Así es como piensan ciertos líderes en ciertos países. Vamos a cancelar la película por una escena homosexual de una película de Disney. Una escena de baile, una escena de baile. ¿Y qué pasa si hay un beso? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Marico, es una puta película, es una puta película de ciencia ficción. O sea, ¿qué importa con que haya una escena polémica real? ¿Qué importa? O sea, un animal, como digo, un animal con cuerno, un viejo. O sea, porque la bestia es una vaina vieja de como 40 años que se va a violar una carajita, huevo. O sea, por favor, es pedofilia animal. Pero bueno, así es el pensamiento de algunas personas. Lo cancelaron en ciertos países, en otros países lo pusieron clase R. En Venezuela puede que no se estrene porque estamos en Venezuela. Y así como no se ha estrenado Logan, puede que no se estrene esa. No sé. O sea, aquí en Venezuela uno no sabe cuándo van a estrenar o no van a estrenar una película. Simplemente así. Nada, mi opinión es que esos países son una... Me doy cuenta de que el mundo se está yendo cada vez más a la mierda. Mientras uno piensa que se está abriendo más la mente de las personas, resulta que no. Que resulta que no, las personas se están cerrando más a su mundo. Y simplemente no piensan en la libertad de los demás. O sea, qué estupidez. Me parece burda de estúpido. Me pareció simplemente súper estúpido esa situación. Pero bueno, yo sé que La Bella y la Bestia va a ser seguramente un gran éxito. Y por una escena polémica tan estúpida como esa, no va a dejar de perder rating. Sobre todo en países como Albania o Rusia. Donde hay de vaina y se ve ahí cinco cines. Posiblemente. Entonces nada, eso es todo lo que quería comentar en este videíto corto. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.